Bienvenidos a la información. En India, en el estado norteño de Uttar Pradesh, 119 personas han muerto por enfermedades relacionadas con el calor en los últimos días, mientras que en el estado vecino de Bihar han muerto 47 personas, según informes de noticias locales y funcionarios de salud. El hospital más grande del distrito de Valia, en Uttar Pradesh, no puede acomodar a más pacientes, dijeron las autoridades, y su morgue se vio abrumada. Después de que 54 personas murieran debido al calor. Si bien las regiones del norte de la India son conocidas por el calor sofocante durante los meses de verano, las temperaturas han estado constantemente por encima de lo normal, según el Departamento Meteorológico de la India, con temperaturas máximas en los últimos días que alcanzaron los 43.5 grados Celsius o 110 grados Fahrenheit. Se declara una ola de calor en la India si las temperaturas son al menos 4.5 grados centígrados por encima de lo normal o si la temperatura es superior a 45 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit. A pesar de las advertencias, los funcionarios del gobierno no pidieron a la gente que se preparara para el calor hasta el domingo, cuando el número de muertos comenzó a aumentar. Además del estrés por calor, hay cortes de energía constantes en toda la región que dejan a las personas sin agua corriente, ventiladores o acondicionadores de aire. El ministro principal, Deutal Pradesh, dijo que el gobierno estaba tomando medidas para garantizar un suministro de energía ininterrumpido en el estado. Instó a los ciudadanos a cooperar con el gobierno y usar la electricidad con prudencia. Dentro del hospital del distrito de Valia, las escenas caóticas recordaban la pandemia del coronavirus con familias y médicos luchando incluso cuando muchos pacientes requerían atención médica urgente. Las salas del hospital no tenían acondicionadores de aire que funcionaran y las unidades de refrigeración que se instalaron no funcionaban correctamente debido a las fluctuaciones de energía. Los casos más graves ahora se están trasladando a hospitales en ciudades más grandes cercanas como Varanasi y se están enviando más médicos y recursos médicos al hospital del distrito para hacer frente a la crisis inducida por el calor. Los expertos en clima dicen que las olas de calor continuarán y que India necesita prepararse mejor para enfrentar sus consecuencias como campañas de concienciación pública, la provisión de centros de refrigeración y asistencia sanitaria. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.